¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un 63 FFD4 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Moe Martínez 1028 el Maverick y este radio va a andar haciendo ruido allá por las montañas de Guerrero a este radio, como pueden ver aquí en la parte de abajo del radio tenemos el 63 FFD4 con perillas con punta de brillante en color azul de igual manera tenemos iluminación LED en color azul detrás de cada una de las perillas en la parte de abajo del radio podemos encontrar el disipador completamente azul un ventilador con iluminación LED en color azul para que haga juego con la iluminación completa del radio en los laterales podemos encontrar tapaderas cromadas con su cubre tornillo también cromado a esto lo acompaña una base de uso rudo extra larga cromada con sus tornillos para sujetar el radio a la base con punta de brillante en color azul bien y lo que se ve más interesante en la parte de arriba de este radio podemos ver es una caja de llamadores con 60 llamadores de entrada 8 músicas de fondo y una BC200 la que sería la Mister X200 en un momento más vamos a escuchar una combinación de los llamadores de entrada las músicas de fondo y los sonidos de la BC200 bien vamos a escuchar el llamador número 1 vamos a escuchar 4 llamadores de la sección de los primeros 30 llamadores y 4 llamadores de la segunda sección de 30 llamadores porque hacer un video con 60 llamadores sería demasiado largo bien estos son el llamador número 1 este es el llamador número 2 el llamador número 3 el llamador número 4 este es el llamador número 5 el llamador número 6 llamador número 7 llamador de entrada número 8 estos son algunos de los llamadores con los que cuenta esta caja de llamadores como les mencioné 60 llamadores de entrada 8 músicas de fondo y la BC200 bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 la música de fondo número 4 la música de fondo número 5 la música de fondo número 6 la música de fondo número 6 y esta es la música de fondo número 7 la música de fondo número 8 la música de fondo número 8 también tenemos el modo ruleta el modo ruleta solamente encende y apaga cada vez que presionamos el micrófono inicia instantáneamente en cuanto presionamos el micrófono bien ahora vamos a escuchar la BC200 tenemos este switch con el cual ahí ya tenemos encendida la BC200 estos switch aquí al inicio nos dan el control de los 8 tonos que tiene el Roger Vip conocido como BC200 este último switch nos va a permitir cambiar la velocidad velocidad normal velocidad lenta y super lenta tres velocidades en esta BC200 se puede hacer el juego clásico de la BC200 podemos poner todos los abajo todos, 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 todos ahí está como pueden ver la música de fondo se activa más sin embargo no se detiene a la música de fondo y tampoco la música de fondo tapa al sonido de la BC200 vamos a poner el tono más común en la BC200 y aquí vamos a poner ahora un llamador de entrada tenemos un llamador de entrada la música de fondo en modo ruleta y la BC200 encendida en cuanto presione el micrófono debe funcionar el llamador de entrada en seguida la música de fondo y vamos a poder hacer el clásico la clásica burbuja el juego con la BC200 sin que se repita el llamador de entrada y la música de fondo sin que se acabe solamente hasta que soltemos el micrófono completamente va a cortar todo e inicia nuevamente el ciclo completo podemos cambiar la velocidad y seguimos manteniendo incluso podemos ponerlo súper súper largo y otro efecto también interesante es que podemos encender el Roger Beep del radio y lo ponemos en la velocidad normal vamos a escucharlo nuevamente ahora tenemos encendido llamador de entrada música de fondo BC200 y Roger Beep como pueden ver todo funciona a su tiempo nada se amontona en este set de Ranger RCI 63F FD4 con su caja de llamadores uno de los más grandes modelos actualmente aquí en MrXCV Shop yo soy el Junior de MrXCV Shop si te gustó este video no olvides darle like comentar y compartir y si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al 619 454 2902 yo soy el Junior y nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima